bien continuamos con el tema de mostrar valores como en el vídeo anterior nos quedamos en este apartado porcentaje del total de filas esto ya lo vimos hoy vamos a ver este apartado de aquí que aquí le hemos dicho mostrar valores como porcentaje de y aquí he seleccionado de curso académico con el anterior vale esto lo que hace es lo voy a dejar aquí para que lo sigáis viendo fijaos sobre un curso académico en este caso 2016 2763 es el 100% 1548 es el 100% vale esto siempre es el 100% y la siguiente es el el otro año tenemos 2.711 que supone un 98% de esto de aquí y aquí un 100,92% entre 2.636 que es en relación a 2017 y así consecutivamente vale entonces pues bueno esto está muy bien pues para para ver un poco evoluciones y demás en el siguiente apartado tenemos mostrar valores como porcentaje del total de filas principales aquí si os dais cuenta el 100% es esto y aquí lo único que hace es pues bueno ir sumando también el porcentaje de cada uno de los centros y dentro de cada año vale el siguiente esto de todas formas vosotros lo vais también tanteando en el siguiente le hemos dicho mostrar valores como porcentaje del total de columnas principales veis aquí al 100% es esto y aquí ya cada uno de los apartados va sumando este 100% a partir de veis cada una de las filas en el siguiente porcentaje del total del total principal en este caso como elegido como campo base el centro hacer un poco más grande vale fijaos mostrar valores como porcentaje del total principal y el campo base le he dicho que es el centro vale entonces aquí fijaos lo que hace tenemos que el centro es en el centro y el año es el 100% y luego dentro de cada centro y año el número de alumnos por sexo sería este 73 y este 26 también daría el 100% es decir aquí estamos sacando desglosado por sexos y por centro el porcentaje digamos vale este apartado también está muy bien fijaos mostrar valores como aquí es vale pero no sería sobre este sino sobre este diferencia de este mostrar valores como diferencia de aquí le estoy diciendo que me diga la diferencia de curso académico en relación con el anterior con lo cual pues fijaos si partimos de este ejemplo aquí tenemos 2.763 alumnos como no hay referencia anterior lógicamente no saca nada pero en el 2017 si me está diciendo que hemos tenido menos 52 alumnos en relación al 2016 y así sucesivamente vale esto lo que nos está dando es la diferencia en valores cuantitativamente si queremos en porcentaje pues bueno he duplicado la tabla y aquí lo único que he dicho es simplemente que lo muestre como porcentaje de la diferencia y lo mismo de curso académico con el anterior vale aquí lo que me está diciendo es pues que este 52% que vale a 1,88 este 25% a 0,92 y demás lo que se suele hacer a veces es que se pone toda la información para que se vea un poco la historia entonces podríamos por ejemplo si a mí me interesara vamos a hacerlo fijaos que si yo quiero que la tabla dinámica sea más grande tengo que darle espacio porque si no observar lo que pasaría si yo ahora quisiese expandir esta tabla vale le voy a decir que me ponga por ejemplo aquí el sexo veis me sale este mensaje no puedo completar la acción porque ya hay una tabla dinámica no hay espacio suficiente entonces lo que tenemos que hacer es cuando queramos expandir una tabla para que ocupe más espacio porque metemos algunos campos entonces pues bueno hay que airearla por decirlo de alguna forma hay que darle espacio si lo metemos ahora al sexo supongo que ya va a caber muy bien un poquito justo pero ha cabido bien vamos a darle un poco de espacio en todo caso bien continuamos total en curso académico mostrar valores como total en y en el campo base le digo curso académico pues bueno aquí fijaos que lo único que hace es que va acumulando en el 2016 en este centro tenía teníamos 2763 si le sumamos los de 2017 sumaría esto 2018 sumaría esto vale esto es una fila que acaba un acumulado de toda la vida total en centro total en centro acumulado por centro vale este vale este es el mismo caso que el anterior lo que pasa es que en lugar de ir acumulando por curso académico por curso académico vamos acumulando por centro veis entonces aquí se van sumando cada una de las cantidades del año anterior es lo mismo que el anterior pero lo único que le hemos dicho es el campo de referencia bien en este caso de aquí fijaos porcentaje del total en en este caso el dicho centro aquí lo que nos va a decir es un acumulado por centro veis en el primer en el primer centro tenemos un 23% en ciencias de la salud tenemos un 36 acumulado en humanas ya tenemos un 70 y aquí al final ya tendríamos el 100% vale luego clasificación de mayor a menor mostrar valores como clasificar de menor a mayor por dependiendo del campo que le digamos saldrá una cosa u otra en este caso por curso académico pues fijaos yo tendría aquí que dentro de los cinco cursos el curso que más alumnos ha habido en 2020 en este centro en segunda posición estaría en el 2016 y demás vale si aquí lo quiero por centro pues aquí he hecho lo mismo mostrar valores como clasificación de menor a mayor por centro aquí ya tendría dentro de cada año cuál es el ranking por centros en este caso veis facultad de ciencias humanas y sociales está en la posición 4 jurídicas en la 3 experimentales en la 2 y salud en la 1 ¿de acuerdo? y luego este apartado de índice pues esto si os digo la verdad no sé muy bien qué es lo que hace vale mostrar valores como índice y bueno aquí sale una especie de porcentaje que ya os digo no sé no sé muy bien qué es lo que hace esto pues bueno si tenéis gana investigarlo vosotros que también va bien bueno pues dejamos ya aquí el vídeo espero que que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo gracias y Gracias por ver el video.